Cuando era chico Soy exquisito, yo lo sé Soy tan bonito, miren bien Y escuchen esto, soy sencillo y soy modesto No me decido a casarme todavía Sería egoísta, arruinar así las vidas De esas muchachas que no duermen tranquilas Porque me han visto parado en una esquina Soy tan hermoso, ya lo ven Soy tan precioso, yo lo sé Soy primoroso, bello, lindo, soy grandioso Soy exquisito, yo lo sé Soy tan bonito, miren bien Y escuchen esto, soy sencillo y soy modesto Es tan hermoso, ya lo ven Es tan precioso, yo lo sé Soy primoroso, bello, lindo, soy grandioso Es exquisito, yo lo sé Y es tan bonito, miren bien Y escuchen esto, soy sencillo y soy modesto Porque Dios mío, me hiciste tan perfecto Porque Señor, no me diste algún defecto Yo sufro tanto por ser tan diferente Quiero ser feo, como toda la gente Soy tan hermoso, ya lo ven Soy tan precioso, yo lo sé Soy primoroso, bello, lindo, soy grandioso Soy exquisito, yo lo sé Soy tan bonito, miren bien Y escuchen esto, soy sencillo y soy modesto Y escuchen esto, soy sencillo y soy modesto Tan lindo que soy yo ¿Por qué Dios mío?